En su abierto me enamoré de ti En su abierto me enamoré de ti En su abierto me enamoré de ti Y jugando al amor no se encontró Me enamoré de ti En su abierto me enamoré de ti Con subeo. ¿Vocés no me digas? ¿Vale a mi corazón? La vida es sufrida. Todas. Y en todo el mundo, todo el mundo, en sufrido, amas, mi corazón. Hoy, anda con tristeza y soltando. Estime tu fracasso. No es la pena de querido. Y habla de simplemente, de aquel amor ausente, tras un retraso o el ruido. Yo sé que te lo daño. Yo sé que te la has ido. Llorando, mi sermón me brilló. Pero no es el viejo amor, que tiembla ante el río. Y en todo el mundo, que todo el mundo. Hoy es el viejo amor, corriendo en el corazón. no es el viejo amor. ¡Ahí, que es el viejo amor! ¡Ahí, que es el viejo amor! ¡Ahí... Y jugando a la voz no se encontró.